Haya la recta tangente a la curva Vamos a ver, para un estudiante de usarse es opcional ¿Vale? Que para un estudiante de usarse es opcional Entonces, la ecuación de la recta tangente, si no se te acerca nadie a pedirte nada es f de x sub 0 más f' de x sub 0 por x menos x sub 0 Está la casualidad que la derivada en un punto es la pendiente de la recta tangente en ese punto ¡Qué bonito! ¡Hombre! Está la ecuación de la recta que diste ahí en tercero Mira, es la misma La pendiente tiene el valor de la recta de la derivada en ese punto Entonces me dicen que haga la derivada en el punto 0 Algoritmo 1 Hago f de x sub 0 que sería f de 0 Si sustituyo el 0 me da 0 Hago la derivada Derivada del número 2 15x cuadrado Más 14x menos 16 por x menos 2 menos 5x cubo más 7x cuadrado menos 16x por 1 Partido de esto al cuadrado ¿Qué hago? ¿Opero eso? No Porque a mí me parece más práctico no operarlo Pues a mí que él tarda menos Si sustituyo el 0 aquí me queda 0, 0 menos 16 por menos 2 32 Menos 0 32 Partido 4 Es 8 Entonces la recta tangente sería Igual a f de 0 que es 0 Más la pendiente por x menos x sub 0 8x He tardado menos Pero pero es lo mismo Betu ya en el punto 1 ya no me vale En el punto 1 más oído por culo Tengo que hacer más cuentas Pero no me da igual Borro esto El 3 no lo borre El 3 El 3 Pero yo voy a ir operando esto por si me vale 15x cubo más 14x cuadrado Menos 16x No Spoiler Está muy feo de hacer spoiler ¿Eh? Uff Que solizaco Esto es 15x cubo 10x cubo Menos 23x cuadrado Menos 28x Que cosa más fea Y pues 16x Según ese sepa La madre que te parió La madre que te parió Está equivocado en un menos y ha puesto Está equivocado en esto y ha puesto más aquí 17x de 32x 22x de 60x Muy mal Bueno ¿Hago ya el 1 o no? Venga el 1 Chicas Vamos chicas Sí, sí F de 1 sería 5,712 Menos 4 partido menos 1 Vamos a ver ¿Tú qué me estás diciendo? Que como sabes hacerlo no lo haces Ah, vale O sea que si yo hago la mod como yo sé hacerlo no vuelvo a hacerlo ¿Ves? Es que Y no me digas Es que no es lo mismo Ya estamos Menos 9 no da Este da menos 9 Menos 9 partido 1 Sería 4 menos 9 por x menos 1 ¿Qué me da eso? Y el 3 ya es la locura ¿En qué 4? Escribí la ecuación De la recta Es que me pidió la recta tangente Y ahora le traigo Un infierno Hace que no había escrito la ecuación de la recta Claro Estoy todo el día con unos móviles ahí Dale te pego No me va Venga No hay que hacer más ejercicio para hacer un poquito algo más divertido Yo sí sé lo que vamos a hacer Venga No, pero ya vamos Terminamos lo que hay Ya hay Bueno, espera Lo último No lo que El qué La ecuación de la recta Sustituyo esto Vale Claro Y no Tú tienes que dar la ecuación de la recta Si no ¿Qué estamos haciendo? Venga Cor 3 ¿No? Sí El 3 Un infierno Vamos a ver 3 F de 3 Hola Amiga Calculadora ¿Cómo está? El número No tenemos que venir ¿Verdad? No, pero como sois buenos estudiantes ¿Queréis repasar y reforzar? Por todo Todos los días son libres Nadie te obliga a estudiar No, ya Me damos tu día que no veas Me tengo que leer en este puente dos libros Y yo Para desconectar un poco de los libros estudio un poquito matemáticas Bueno, podríamos darle una paliza física al tema siguiente yo lo explico en un día Vamos a lo gordos 11 Aquí ¿Por qué? No Estoy acostumbrado Solo pienso en la hora O se ha muerto alguien Sí Sí, ¿no? ¿Este? Pero son la lista Porque se me ayudó Te estoy acostumbrado No Sedie enfat méta Sí Y Y H